Hola a todos, bienvenidos a Nutrición con Sabor, donde vamos a aprender a comer sano y delicioso. El día de hoy vamos a hablar de las bebidas light. En los últimos años ha ido aumentando el consumo de las bebidas light o también conocidas como sin azúcar o de dieta. Y esto porque son bebidas que son libres de calorías y tienen un sabor muy dulce. Son recomendables para algunas personas que tienen diabetes ya que no elevan los niveles de glucosa o azúcar en la sangre. Para las personas no diabéticas se puede recomendar, en el caso de que se quiera cambiar una bebida azucarada, como por ejemplo los jugos y los refrescos, por una bebida que no tenga tantas calorías. Y la pregunta es, ¿es bueno o es malo consumir estas bebidas light? La respuesta es algo controvertida porque estudios sugieren que nuestro cerebro trata de compensar estas energías que las bebidas light no nos proporcionan con alimentos azucarados. Para terminar, recuerda que las bebidas light, cero azúcar o de dieta no son sinónimos de saludable. Y si vas a incluir alguna de estas bebidas en tu dieta diaria, procura que las calorías que ahorres en estas bebidas no las consumas de otras fuentes para no sobrepasar tus límites de calorías recomendadas diariamente. Bye, nos vemos. Recuerda suscribirte al canal de Nutrición con Sabor.